Seguimos hablando de esa gran final de la Superliga Femenina. Estuvimos hace unos días con el presidente del Gran Canaria, Urbacer, y hoy Marta nos acompaña a su homólogo, la presidencia del Sarayalivis La Laguna. Ya me voy con él. David Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. David, decía tu entrenador que tienen confianza pero no están confiados, porque, bueno, esa eliminatoria 0-2 ya para el Sarayalivis, supongo que los mejores pronósticos para ustedes se cumplieron. Sí, la verdad es que sí, que sabíamos que Urbacer, Gran Canaria, teniendo el factor cancha, iba a ser muy difícil que le pudiéramos ganar, no solo un partido, sino los dos. Ahora parece que la eliminatoria la tenemos cara a favor, pero hay que ser cautos y sobre todo porque nos estamos jugando una final, es al mejor de cinco partidos, y hasta que no ganemos el tercero no podríamos ser campeones de liga. ¿Por dónde crees que pasaron las claves, David, para conseguir esos dos triunfos? Yo creo que el equipo está bastante consolidado y sobre todo en la faceta del saque, del bloqueo, fuimos bastante bien estructurados y eso creo que da cierto orden a los equipos, ¿no? El que en tu defensa estés bien ordenado hace que puedas frenar al rival y yo creo que fue la clave, una de las claves por las que nos pudimos llevar las dos victorias en Gran Canaria. La intención supongo es cerrar la eliminatoria, es a final el sábado, seguro que el Pablo Sabril va a ser una fiesta y creo que también están haciendo cositas para ello, David, ¿no? Sí, ojalá que podamos cerrarlo y sobre todo porque sería nuestra primera liga, estamos intentando hacer acciones para que el aficionado pueda acudir antes y ojalá que después podamos celebrarlo. Pero sobre todo lo importante es que el equipo esté centrado con nuestra afición en nuestra cancha talismán y ojalá que podamos cerrar el título de liga este fin de semana. Supongo que aquí juega también ahora un papel importante la cabeza, David, lo mental porque es importante quizás que las chicas no se confíen, ¿no? Después de haber conseguido esa renta, esa ventaja en Gran Canaria e ir a ganar lo antes posible, si pueden. Si hubiese sido trastempoderada, te diría que a lo mejor por plantillas, a lo mejor se podrían confiar o relajar, no creo porque al final es una final. Pero lo que sí tengo claro este año es que el equipo está consolidado y sobre todo tiene hambre de títulos y eso se ha visto, bueno, ronda tras ronda. En Europa, en la Copa de la Reina, que han tirado de coraje y sobre todo pues ahora en este final de liga yo creo que van a ir con más ganas de poder sellar la final. ¿Esperas un Gran Canario va a ser distinto? ¿Crees que Saurín intentará hacer cosas distintas para sorprenderles? Yo creo que algo cambiarán para intentar cambiar la eliminatoria y sobre todo vendrán con todas las garras, ¿no? Porque al fin y al cabo querrán revertirlo, querrán que no se acabe en el partido del sábado y dicen que el toro cuando está herido hace más daño. Sí. David, lo nombrabas tú ahora, campeonás de la Copa de la Reina, finalistas en esa Challenge Cup, la nota del equipo, pase lo que pase, aunque sería matriculado en horno con estas finales, muy alta ya esta temporada. La verdad que sí, que es para quitarse el sombrero, no pensamos conseguir este hito que hemos realizado esta temporada, sabemos de la dificultad que para las próximas temporadas el listón va a estar bastante difícil, pero sobre todo esta temporada pues vamos a sellarlo con una nota de sobresaliente porque la verdad es que las jugadoras han dado el do de pecho, jornada tras jornada en todo el año no han bajado el listón y yo creo que está siendo una temporada para enmarcar seguramente. Un trabajo arduo dentro de la cancha de vole y también fuera, ¿no? Yo te quería preguntar, no sé si la palabra es compensar, pero si todo el trabajo que haces al final a ti, bueno, pues te llega, te vale. Hombre, por supuesto, para eso decidí en su momento dar el paso a un lado para poder conseguir los éxitos, sobre todo asentarlo, ¿no? Que sea un equipo de éxito, de estar en lo más alto y quizás era ese tapón, ¿no? Que, bueno, que eran tres finales que habíamos perdido ante Logroño y ahora pues estamos ante la evidencia de que podemos conseguir el título de Liga. Para mí yo creo que es un paso al frente y también no solo por la rama femenina, sino porque también hemos creado una estructura masculina que podría estar en la élite en los próximos años. También quería preguntarte, porque es verdad que ahora todo es bonito, hablamos de la parte positiva de esos triunfos que han conseguido esa Copa de la Reina, la final en la Challenge, pero hubo una época, a principio de temporada, donde las cosas no salían, el equipo parecía que no rodaba, vinieron diferentes derrotas consecutivas. No sé si ahí quizás dudaste incluso en la continuidad del proyecto, en la figura de Juan Diego García o tuviste confianza también en esos momentos malos. La verdad es que yo creo que gracias a lo que pasó en el inicio de temporada fue un punto de inflexión y nos dimos cuenta de que en el deporte los recursos humanos son muy importantes. Entonces era importante hablar con las jugadoras y eso es algo que en el ARI valoramos mucho, ponemos mucho empeño, dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo escuchar a las personas. Porque al fin y al cabo no son máquinas los deportistas, entonces hay que hablar con ellos, con el cuerpo técnico y al final pues se consiguieron arreglar ciertas circunstancias que dieron que al final el equipo pues ahora mismo se está viendo que es un barco al que le entra poca agua. Y la figura de Juan Diego García otra vez es buen entrenador para el futuro, David, te gustaría que siguiera en el banquillo del ARI la próxima vez. Por supuesto, Juan Diego, el cuerpo técnico y la jugadora. Estamos en pro de, al fin y al cabo, las jugadoras, el cuerpo técnico se han conseguido, yo creo que la renovación, o sea, no se lo podemos negar a nadie. Y ojalá que podamos seguirlo porque en el volei, pues quieras o no, la continuidad del proyecto y al año pasado quedándonos en las semifinales derrotados ante, bueno, casualmente el Gran Canario Urbacer, pues ha hecho que al final hay que perseverar en el deporte, que no hay que ser resultadista, que hay veces que todos en el deporte queremos los títulos, queremos ya, pero hay un trabajo detrás. Y ojalá que yo creo que la renovación puede ser la clave de, bueno, de la continuidad de los éxitos del proyecto en el futuro. Muy bien, pues David Martín, presidente del Sanaya Libis La Laguna, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte para lo que queda de final de Superliga. A ustedes, muchas gracias por la invitación.